Hola, ¿qué tal? Comunidad futbolera de Club Deporte Santo Fagasta, Marcelo Cheloy, quien les habla, reporteando desde el Calvo y Bascuñán. Día miércoles, semana de trabajo, continúa la preparación de la revancha del amistoso que se jugó el sábado pasado en Cabancha contra Iquique, resultado final 3-1. Y hoy, bueno, práctica cerrada, no pudimos observar mucho la práctica, sí, algunos minutitos antes que nos pidieran que desalojáramos la cancha. Hoy día se entrenó aquí, a mis espaldas, en el Calvo y Bascuñán, un césped que está en perfectas condiciones, también para recibir el partido amistoso que será a puertas cerradas el próximo viernes, frente a Iquique, como dije anteriormente. Y bueno, comentarles un poco de que hoy, de lo que pudimos alcanzar a ver, Gerardo Ameli cambió el esquema, el sistema táctico. Ya les daremos más información durante el día. Tenemos mano a mano con Chaparrojas, el capitano, que ya está haciendo fútbol, al parecer recuperado y poniéndose a tono en lo físico. Y creo que lo más importante, no sé si para la comunidad futbolera, pero sí para nosotros como prensa partidaria, es que lo de Pablo Becker es solamente cosa de horas. Nosotros ayer por la tarde estuvimos charlando por radio con Ramiro Ferreira, colega Rosarino, que cubre todo el fútbol allá de primera. Y nos comentaba lo mismo, el jugador estaría viajando entre hoy y mañana aquí a Chile para pasar la revisión médica y firmar el contrato con el Puma. Nosotros nos encontramos durante la tarde y si no mañana en radio, pero esto es lo que podemos informar desde acá. Un entrenamiento de fútbol, práctica de fútbol, con Ameli muy intenso como siempre. Y un once titular que lo vamos a dar más ratito, pero que motiva, que realmente da para soñar. Obviamente proyectando el inicio de la Liga Chilena en esta 16A fecha frente a Temuco la próxima semana. Esto es todo desde aquí el Calvi Boscuñán para ustedes. Hoy reporteando para Estamos al Horno a toda la comunidad futbolera, saludos especialmente a todos los periodistas, colegas, amigas y amigos en todo Chile que hoy están celebrando su día. Feliz Día del Periodista para todos. Chau, chau.